Tuve un buen fin de semana en el campeonato argentino de máster y elite en Mar del Plata. Un campeonato donde se corre todos los años y este año lo había preparado con mucha expectativa, como el año pasado, como todos los últimos años, pero tenía que ir a defender el título de persecución y donde fue la especialidad que más me preparé. Y bueno, el día jueves clasifico, clasifico en segundo lugar y el corredor que me gana, me gana por tres segundos. Fuimos a la final el día viernes y bueno, competimos por la final los dos por la medalla de oro y plata y pude lograr el subcampeonato argentino. Muy contento porque el tiempo fue el mismo del año pasado, por más que el corredor que ganó hizo tres segundos mejores, mejoró el tiempo y a su vez muy conforme porque es mi compañero de equipo del equipo de los domingos. Se llama Wilson Rancelle de Carlos Casares, o sea que quedó todo en el equipo nuestro. Y ayer domingo, el sábado competí en Scratch, donde no pude clasificar, donde tuve una carrera con mucha presión y mucha marca conmigo y bueno, se me complicó la carrera. Y no pude hacer nada. Así que ayer competí en vueltas puntables, donde hice otra estrategia de carrera y gracias a Dios pude lograr el campeonato argentino de vueltas puntables, que para mí era un título que me estaba faltando también. ¿Cómo se consigue esto de la permanencia? Porque no es solamente ganar un título, sino sostenerse en el tiempo, como lo estás logrando. ¿Qué te puedo decir? Yo hace 35 años que corro y es dedicación y mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Sacrificio de parte de uno, de parte de la familia. Gastos, porque uno tiene gastos, pero bueno, nosotros lo llevamos en el alma. Yo hace ya, te vuelvo a repetir, 35 años que corro, lo comparto con mi hermano también, que corremos juntos, viajamos juntos. Marco que corre, que mi hijo está corriendo. Es mi vida la bicicleta. Y bueno, lo hago casi semi-profesional. No digo profesional porque no vivo de la bicicleta, vivo a través del negocio que tengo. Pero la bicicleta es la vida mía, es la verdad. ¿Qué te falta ahora? ¿Cuál es el próximo objetivo? No, no sé, qué sé yo. El año que viene, por ahí, este año no pude ir a participar a un mundial, pero no fui por cuestiones económicas. Pero bueno, en algún momento de lo que me queda de que pueda correr, que tenga ganas, hasta que tenga ganas, participar en algún mundial. Ya Panamericano he ido a dos. El primero me fue bastante bien, el segundo, bueno, tuve una caída donde me dejó afuera. Pero me gustaría competir a nivel mundial en mi categoría, ¿no es cierto? Pero por ahora no. Ahora seguir lo que queda el año en carreras de domingo, carreras importantes que quedan. Y bueno, ya termina el año y vuelvo a arrancar el año siguiendo compitiendo donde las carreras más importantes, donde está el buen nivel.